hola chicas como están espero que se encuentren muy bien hoy les saludo aquí su amigo divoneos y en esta ocasión chicas vamos a estar trabajando un diseño muy 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 bonito aquí a continuación lo van a estar viendo como pudieron ver al principio del vídeo pues estuve enseñando los productos que vamos a estar utilizando y bueno aquí lo que vamos a estar haciendo es aplicar este cover que es en la zona de cutícula y vamos a estar haciendo un tipo de fileteados solamente para estar haciendo lo que es pues como que la técnica de fileteado pero solamente con el pincel vamos a ir aplanando como pueden observar ustedes yo quite lo que es el residuo o exceso que me había quedado en zona de cutícula eso es muy importante chicas que ustedes mismos se vayan fijando y que lo vayan limpiando el momento de estar haciendo la aplicación si ustedes se fijan que el acrílico está tocando piel o está agarrando un poquito o sea está todo está teniendo poquito contacto con la piel hay que retirarlo hay que limpiarlo muy bien porque si no lo que van a lo que van a ocasionar es que tengan un levantamiento prematuro en esas uñas que no les vayan a durar ni siquiera los 15 días de la aplicación entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado tienen que este limpiar muy bien las zonas tienen que estar al pendiente de los laterales limpiando los difuminando los y presionando los para evitar que la punta se llegue a deformar aquí ustedes pueden observar que yo con el pincel voy tratando de limpiar voy tratando de aplanar bien aquí ya solamente le pongo una perlita más para terminar lo que es esta esquina del fileteado con la misma punta o con el mismo lateral del pincel yo me ayudo para hacer lo que es el corte en vez de estar tratando de hacer los cortes con las navajas después de esto chicas vamos a estar aplicando un color como tipo moradito de la colección de o de la marca adecua pixima que vamos a estar viendo aquí a continuación vamos a estar haciendo una franca solamente como que en medio tratando de seguir la circunferencia o seguirla el mismo patrón de lo diagonal del acrílico aquí lo vamos a presionar perfectamente bien vamos a empezar a hacer lo que es el fileteado con el cuerpo del pincel o a la vez con la punta del pincel retiro el exceso que me pudo haber quedado por debajo del tip recuerden que eso es muy importante chicas que ustedes retiren el exceso o que no les vaya a quedar por debajo del tip lo que son las plastitas de acrílico tienen que tener muy en cuenta eso recuerden que para eso o para poder para poder tener un mejor manejo y control del acrílico nuestro trabajo nuestro espacio de uñas o donde nosotros estamos trabajando los diseños debe estar con un ambiente templadito con este el que esté templadito que no sea ni frío ni caloroso aquí ya por último estar aplicando esta perlita en el área de punta esto es una mezcla no acuerdo de que colecciones pero es de fantasineados la mostrar siendo la aplicación en la pura punta ya para terminar lo que es la aplicación de los tonos recuerden chicas recuerden recuerden que yo lo que les hago o les paso a compartir aquí solamente son diseños de salón son diseños fáciles para recrear son diseños que ustedes pueden incrementar en complejo como se puede decir que pueden meter pues a su mesa de trabajo para ustedes ofrecérselas a las mismas clientas saben cómo no si me expliqué no o sea si traté de decir lo más correcto posible entonces son diseños fáciles en esta ocasión vamos a utilizar tres tonos como ustedes pueden observar aquí pero son diseños que ustedes pueden recrear muy muy fácilmente aquí chicas lo iba a hacer un tipo animal print un tipo cebra un tipo algo pero al último me arrepentí mejor lo terminé por borrar y mejor estuve pegando algunos estoperables o alguna decoración para encapsular en esta zona solamente en la zona de la franja ahí es donde yo estuve haciendo la aplicación de estos que son como efecto vidrio son muy muy bonitos lo que es esta decoración para encapsular y aquí lo traté de ir acomodando con acrílico cristalino si ustedes se pueden observar o se fijaron al principio de hacer la aplicación de estos estoperoles yo estuve aplicando una capita de acrílico cristal para adherirlos después de eso yo voy a empezar a encapsular recuerden que yo siempre encapsulo con una perla grande en el área de peralte difumino hacia área de punta y difumino hacia área de cutícula esto es para sellar mis perlas o dejarlas bien desvanecidas y tratar que el encapsulado me quede lo más perfecto posible para el momento de yo limar puedes evitar tardar mucho tiempo aquí estoy aplicando otra perlita un poquito grandecita también casi en área de punta la voy a difuminar hacia área de cutícula hacia área peralte perdón difundando la perfectamente bien y después hacia área de punta me la voy llevando aplanando la sigilosamente presionando la despacio para este que el acrílico no me quede no me quede muy muy deforme si saben cómo se hagan de cuenta que ustedes al momento de encapsular de encapsular perdón ustedes van a ir haciendo como que ya dándole el finalizado lo que es la uña si ustedes se acuerdan no se fijan esta uña al momento de hacer la aplicación de los tonos quedó un poquito que como que media no su rida sino media rara de la punta entonces ahorita con el encapsulado vean qué cambio dio eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta chicas hay que saber cómo arreglar los diseños yo la verdad este diseño si me gustó o sea me gustó como quedó pero si sentí que en la aplicación de los colores como que me había quedado como que tipo de forma lo que es la forma de la uña y con el encapsulado lo arregle ustedes pueden observar aquí qué diferencia qué diferente se ve lo que es la uña después de encapsular la ya al momento de hacer la aplicación en el área de cutícula como observaron yo siempre la dejo más gruesa para cuando yo lime no llevarme el color ahora con una lima 100 100 vamos a estar quitando faldones y vamos a estar cuadrando punta y dando lineamiento a los laterales vamos a estar dándole con la lima muy en recto chicas muy en recto para dejar esos faldones súper rectos y vamos a estar dando limado a los laterales también de igual manera en recto pero en una forma sesgada porque es una punta coffee no es una punta totalmente cuadrada ya una vez que le terminamos de dar la limada con la lima 100 100 ahora ahora venimos con el drill que es con la punta de seguridad carbide de grano medio y vamos a estar haciendo una lima de envolvente recuerden que en la zona de cutícula solamente se le da hacia una sola dirección ya sea izquierda o derecha y en la superficie como lo pueden estar observando aquí a continuación pues podemos dar una lima de envolvente verdad yo aquí trato de hacer como les podría decir de dar perfección a lo que es la estructura de la uña tratando de quitar todo el exceso de acrílico que me pudo haber quedado tratando de quitarle lo que es el exceso a la punta de igual manera los laterales y vean yo como es que yo chicas le hago de arriba hacia abajo en toda la superficie de esta manera así me ayudo yo como que emparejar muy bien en la base de la de la uña acrílica aquí cuadro punta quito residuos por debajo de la punta y así es como quedó lo que es la limada ahora vamos a pulir vamos a ver si que es tiene dos lateral dos lados uno que tiene es más áspero y el otro es más suave con el más áspero vamos a quitar totalmente las vamos a quitar la mayoría de las líneas que dejamos como con el drill y con el segundo lado vamos a quitar ahora sí totalmente las rayas que es que la uña súper pulida después de esto chica lo que vamos a estar haciendo es aplicar un gel que es para pegar foil yo en esta ocasión lo utilizo para ver mis cristales aquí ustedes más adelante los van a estar viendo aquí voy a sacudir perfectamente voy a sanitizar y vuelvo a sacudir para retirar cualquier tipo de residuo de polvo y no contaminar mi gel vamos a hacer la aplicación de diaria de cutícula perfectamente lo vamos a estar haciendo uniforme y perfectamente sellando faldones y sellando punta esto es para que el gel quede súper mejor adherido mejor aplicado y así no se nos pueda llegar a levantar de las esquinitas de las uñas hay que sellar muy bien las puntas y los faldones de las uñas acrílicas chicas ya una vez de haber aplicado lo que es el gel este para pegar lo que es el foil vamos a estar haciendo la aplicación de los cristales voy a estar aplicando una serie de cristales en la zona de cutícula aquí como pueden ustedes observar disculpen chicas si algún si ven o que observan que batallo a veces con él con él los cristales para que se peguen es porque perdón chicas es porque el pin el lapicito que traigo yo ahí se lo pueden observar ese de cera como que las agarra y no las quiere soltar chicas es por eso que casi no utilizo lo que es este palillo porque me desespera me frustra chicas que a veces no quiere soltar los cristales y yo por más que los quiero aplicar rápido no más no la verdad entonces aquí vamos a aplicando lo que es esta serie de cristales voy a dar finalizado con el gel de na para enseñarles a ustedes el resultado final aquí como pueden observar vamos a estar dando finalizado aplicamos el gel recuerden chicas que las capas de gel también son delgadas no porque pongan más gel va a brillar más no chicas al contrario pueden engrosar la uña o hacer dejar el gel muy grueso y que el gel no seque de lo que es la parte media entonces este es el finalizado ya de la uña aquí estoy aplicando un poquito de aceite de cutícula aquí a continuación el resultado espero que les haya gustado se suscriban a este canal si no están suscritos si ganan por primera vez por este canal te invito a que te unas a la familia de divoneos te invito a que le des un like al vídeo lo compartas dejes tu comentario me hagas sus peticiones a ver qué es lo que quieres ver aquí en el canal qué te pareció el diseño a mí la verdad en lo personal me gustó bastante es un diseño muy bonito es una idea más que les tengo yo compartir ustedes para que agarren o hagan un set totalmente pues full y pues yo me despido soy su amigo divoneos nos vemos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito vales y y y y y y y y y